Bueno, yo no diría que se benefició de los servicios del tipo de comunicación política que hacen los castillos, contra Hipólito, y por qué no decirlo, el propio Danilo Medina, claro, los binchos actuando porque entendían que esa era también en aquel entonces la voluntad de Leónel Fernández. Pero hay muchas cosas ahí que no es tan lineal como incluso ellos mismos lo pintan. Lo segundo es que la entrada de Juárez Castillo a esta contienda no hace más que afirmar que el propio Don Vincho rompió en términos políticos con Leónel. Yo no sé a nivel personal, pero es evidente que el padre, el patriarca del clan, está de acuerdo con los ataques del hijo a Leónel. Lo de Juárez Castillo, bueno, no hace más que avalar y confirmar eso, que el padre está de acuerdo con él. Yo no sé, Pelegrín, siquiera mantenerse al margen, siquiera o pretenda mantenerse neutral en esto, pero el binomio Juárez Castillo y Vinicito lo que hacen es comprobar que el padre está de acuerdo con esos ataques. Pero esto, en verdad, señores, viene de lejos. Quizás es la primera vez que se da el enfrentamiento, pero así como ellos hablan hoy día de Leónel, en su momento, a raíz de Danilo, o los supuestos acuerdos con Danilo, los supuestos, y digo supuestos acuerdos, porque esa alianza como que no termina de cuadrar. Pero, señores, el punto de quiebre se dio con Félix Bautista. Y yo lo dije hace tiempo, la familia Castillo no soportaba, no toleraba la influencia y el peso que tenía Félix Bautista en Leónel Fernández. Félix Bautista es la persona que más influencia tiene en Leónel. Y ellos, bueno, no sé si decir el padre, pero ellos como tal querían estar en ese pedaño. Ellos eran Vinicito, Juárez, el padre, no sé, todos. No imagino a Peligrín en eso, honestamente. Pero bueno, el asunto viene de ahí. El asunto no comienza con Danilo y su supuesto entendimiento con Leónel. El asunto viene de los tiempos de cuando Félix Bautista, cuando se va a Danilo, Félix comienza a ser entonces el brazo operativo definitivo de Leónel. Y comienza a nombrar gente, con la diferencia de que la gente que él nombraba, él no le cobraba el favor político. No se lo cobraba, Danilo sí. Sí, porque Danilo con los nombramientos que conseguí con Leónel, lo que hacía era crear fidelidad hacia él y no hacia Leónel. Tarde descubrió eso Leónel Fernández, pero muy tarde, que Danilo le estaba haciendo eso. Se guardaba los decretos. Leónel le hacía el aguaje al beneficiario de que Leónel no estaba en eso. Ponía a esa persona en drama y después le decía, no te preocupes que yo te resuelvo eso. Y a la semana se aparecía con el decreto. ¿A quién le debía lealtad política ese nuevo funcionario? Oh, a Danilo. Entonces, Félix cuando se va a Danilo hace eso, pero el favor político lo manda para arriba. O sea, creándole fidelidad a Leónel. Entonces, ahí es donde él termina de ganarse la confianza de Leónel. Pero ahora, ahora, Leónel tendrá que enfrentarse por primera vez en su carrera política al fuego de la familia Castillo. Y yo no sé si Leónel mentalmente esté preparado para esto, porque como dicen por ahí, los bichos no te llenan una guagua, pero te vacían 10. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una Farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me fueron los 50 mil. Después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Con la noticia de hace días del encuentro de seis cadáveres de bebés recién nacidos abandonados en un cementerio de la República Dominicana, la civilización que hemos alcanzado se pone en duda, señores. Y para muchos que viven en una burbuja aquí en la República Dominicana donde señalan los niveles de civilización que hemos alcanzado, ahí está una muestra, ahí está una muestra de todo lo que lo que tenemos que que avanzar. Porque un hecho como este prácticamente ni siquiera en la tribu más atrasada que se pueda encontrar en la Tierra todavía se pueden dar hechos como esto. Es un acto no solamente de incivilización sino de involución, diría yo. Un desprecio así hacia la vida humana. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda tener una apatía tan grande con un ser humano? O sea, es increíble. Aquí en nuestro código penal hay leyes porque este país tiene todas las leyes del mundo. Todas las leyes del mundo. Y hay leyes que castigan ese hecho, castigan el trato el trato indigno hacia un cadáver. El relato hasta ahora se ha seguido investigando, han salido nuevas informaciones. Recuerden, se encontraron seis cadáveres de recién nacidos en el suelo, en un cementerio donde se identificó desde donde salían el hospital de Ciudad Juan Bos. Se identificó la funeraria que lo llevó al cementerio, la funeraria popular. Se identificó también a un tal Grillo que es el enterrador de ese cementerio. Se ha identificado todo. No hay un solo preso. Aún no hay un solo preso. Vamos a ver cuáles son las últimas actualizaciones en este caso. El caso de los bebés, mira, Maragallo, ha trascendido. Tú sabes que la historia es que estos bebés, los cadáveres, cuatro niños, tengo una información y dos niñas. Los bebés, los cuerpos de bebés. Y del hospital Ciudad Juan Bosque tengo que acotar que ha trascendido un pantallazo, una fotografía, un print screen del sistema del Nacional de Salud que tiene un software donde se llevan las estadísticas, todo tipo de datos y aparecen que en el hospital Ciudad Juan Bosque hay dos defunciones de bebés. Y estamos hablando que hay seis cuerpos, o sea que ya la información por ahí no está completa. Algunos señalaban que eso eran datos de bebés recién nacidos pero no neonatos, ¿verdad? Que pudiera ser el caso. Y que esa data no la recoge y tal. Yo lo que veo es que no me está transparentando las defunciones de los bebés en ese hospital por lo menos en el sistema del Servicio Nacional de Salud. Y aprovecho para hacerle un llamado a Mario Lama que por lo menos en eso debe funcionar el Sistema Nacional de Salud. Pero ahora bien, tú sabes que el hospital de Ciudad Juan Bosque dijo que había cumplido, la directora de ese hospital dijo que había cumplido con el protocolo que había entregado los cadáveres a la funeraria y tal para que fueran sepultados. Luego ha hablado ya el propietario de la funeraria. El propietario de la funeraria habló y dijo que no es verdad que el hospital Ciudad Juan Bosque tiene un acuerdo con esa funeraria para tratar los cadáveres del bebé recién nacido que fallecen para enterrarlo. que eso responde más bien a un acuerdo informal entre el hospital supuestamente y el Zacatecas que ellos también utilizan. ¿Cómo va el asunto? Prácticamente lo que está diciendo el propietario de la funeraria es que a él lo volaron. Eso lo despachan directamente con el Zacatecas apodado El Grillo. Lo más reciente de esta noticia que ha conmocionado el país por lo del de la situación es que este señor alias El Grillo en Zacatecas del cementerio ya habló. ¿Qué dijo? Aparte de que esto es lastimoso que se esté cortando la soga por lo más chiquito él habló y dijo que lo que pasa lo que sucedió fue que él estaba borracho cuando le entregaron los cuerpos en una funda. Escuche bien él dice El Grillo porque a todas estas tenemos que darle notoriedad a la opinión del Grillo porque tanto el hospital como la funeraria se han delindado. Dijeron no el hospital que dice que cumplió con su protocolo la funeraria que dice que ellos no estaban como intermediarios que eso lo despachaban directamente de manera informal con el Zacatecas. Pero que no entiendo esa parte de ahí porque se supone que la funeraria fue que llevó los cadáveres al cementerio ¿cómo se puede desligar? Supuestamente ellos dicen que no que tienen un acuerdo directamente con el Zacatecas para enterrarlo eso fue lo que dijo el propietario como tirándosele la cuava al Grillo el Grillo lo que dice que él estaba borracho cuando entregaron los cadáveres en una funda y sin documentación a todo esto Maracayo mira lo que a mí me llama la atención de todo esto porque a mí real, real, real no me sorprendería que un hospital ¿verdad? por ahorrarse unos trámites o unos recursos haga un acuerdo informal para algo tan delenable como eso no me sorprendería que la funeraria se hagan los locos y que despache eso directamente con una persona como el Grillo como el Zacatecas a mí lo que me sorprende es cómo la noticia ha girado en el sentido en que le ha querido llevar de decir que no es culpa del hospital no es culpa de la funeraria sino de un tal Grillo el Zacatecas y lo que dice el señor y a mí me lo entregaron que parece que cuando él entró a la sobriedad lo contactaron le dijeron di esto oye lo que él dice yo estaba borracho cuando me entregaron una funda y sin documento yo quisiera ver el archivo del Grillo yo quisiera ver el sistema de archivo de los documentos que le entregan al Grillo el Zacatecas de la funeraria que uno lo dice riendo pero coño para ver cómo es que el señor Grillo procesa los cadáveres que le entregan de los diferentes hospitales y en este caso del hospital Sido Jambos de esos recién nacidos fallecidos que la noticia internacional es obviamente la actuación la situación tan bochornosa de seis cadáveres de bebé fallecido encontrado en el piso en el cementerio de Santo Domingo Este y dice la noticia internacional es que los bebés recién nacidos muertos son dominicanos y haitianos o sea ya internacionalmente saben o sea aquí no sabemos porque eso no ha trascendido en ningún medio o sea en ningún medio de la noticia que yo he leído no se sabe quiénes son los papás de esos muchachos ni cuál es la ascendencia sí 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 la ascendencia sí que son haitianos aquí habían sí una de las primeras noticias que dio el qué diario porque yo he leído las autoridades forenses cuando fueron a ver la escena y analizaron criminalmente los cadáveres dijeron sí que hay dominicanos y de nacionalidad haitiana pero ¿y cómo dictaminan a través de la nacionalidad? parece que los brazaletes algo así no 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 escucha Maracayo escucha eso fue lo primero que salió sí pero que una cosa la científica que se sí pero tú me dices tú me dices a mí que tiene rasgo físico porque estamos ligados con los haitianos ella no dijo rasgo físico ella dijo hay dominicanos y extranjeros y el periodista le insistió extranjeros y dijo sí extranjeros de Haití ¿sabes?